Hola a todos, soy Tati Bust. Les quiero contar este nuevo curso de maquillaje profesional online. ¿Está pensado como una nueva salida laboral o simplemente para que puedas maquillarte como un profesional? Les cuento un poco de mí. Soy una apasionada al maquillaje. Hace más de 13 años que dejé mi trabajo en relación de dependencia para dedicarme de lleno a este mundo tan lindo de la belleza. Para mí no existen los prototipos. Soy una convencida de que todas las mujeres, sea la edad que tengan o en el estado que estemos, siempre nos podemos ver mejor. Y me gusta potenciar esa belleza que nos hace únicas e irrepetibles a cada una. Te voy a dar todos los trucos y tips para que puedas potenciarte y ayudar a otras mujeres a que sientan lo mismo. En este curso vas a aprender nuevas técnicas, vas a usar todo tipo de productos, texturas y todo lo que el mercado nos ofrece, que por suerte hoy hay, de todo. Me puedes mandar consultas durante toda la semana y yo te voy respondiendo, haciéndote correcciones y comentarios sobre todos los maquillajes que me vas mandando. Como verás hay mucha interacción, me encantan las consultas, me encanta que haya mucho de vuelta y podamos aprender juntos. Qué vas a aprender a identificar los tipos de piel, los tipos de cara, hacer correcciones y a resaltar el rasgo más lindo de cada mujer. Vamos a hablar de distintos tipos de productos, de marcas, de texturas y todo para que te puedas armar un buen maletín. Además, vas a pertenecer a la comunidad Tati y vas a poder recibir un montón de beneficios y descuentos. Muchos alumnos ya participaron de nuestra escuela. No se lo pierdan, el curso está buenísimo y aprendiendo desde tu casa podés vivir de lo que más te gusta. ¿Todavía estás dudando? Te espero, dale, anímate. ¡Suscríbete al canal! Gracias.